Conducción erguida, una gran altura al suelo, aceleración instantánea, es una trail eléctrica. Zero Motorcycles nos presentó en septiembre del 2022 lo que está llamado a ser el buque insignia de la marca. Una trail alfáltica con condiciones como para meterse en lo marrón y ser capaces de, con el correcto equipamiento, convertirse en una máquina para la aventura. ¿Las motos eléctricas de alto nivel son para el día a día? ¿Son aptas para salidas de fin de semana? ¿Y viajar con ellas se puede? Zero Motorcycles DSRX necesita el carné tipo A y cuenta con una batería de 17,3 kWh que es fija. Llevárnosla sería absurdo, pesa muchísimo. Para ello podrá cargarse a través de tipo 2 incorporado de fábrica con una velocidad de 6,6 kWh si tenemos en cuenta una toma trifásica o 3,3 kWh en una toma monofásica. Adicionalmente podemos agregar 6,6 kWh más suponiendo en total más de 13 kWh a lo que nos permitirá viajar grandes distancias en un solo día. Respecto a las especificaciones técnicas vamos allá con las suspensiones firmadas por la marca Showa. En este caso la delantera son 47 milímetros con un recorrido de 190, como veis preparado para el off-road sin ningún tipo de problemas. Posibilidad de ajustes de compresión, precarga y rebote. La suspensión trasera es de 46 milímetros, también de marca Showa obviamente, ajustable en compresión, precarga y rebote. Frenada firmada por Bosch con doble disco delantero, sistema ECBS con 4 pistones marca Junta Juan, gran disco, ventilado. Y sistema también detector de pendiente, muy cómodo para cuando nos bajamos en off-road detecta que la moto está en pendiente y la bloquea permitiéndonos bajar cómodamente. En la parte trasera solo un disco, también ventilado, J Juan, con doble pistón. Neumáticos Pirelli Scorpion Trail 2, 19 pulgadas delante, medidas 120, 70, 19 y trasero de 17 pulgadas, medidas 170, 60, 17. El nuevo motor Zeta Force 7510X desarrolla 110 caballos, un poco menos que sus hermanas SRS y SRF, que desarrollaban 110. Pero en cambio, es capaz de desarrollar un par más alto, el par más alto de toda la historia de cero, 225 newton metro. Eso te hará salir airoso de cualquier hueco en el que te metas, si te metes por lo marrón. Respecto al diseño exterior de la moto, pues una Trail, como podéis ver, con la parrilla trasera ya incorporada, con opción de maletas, por supuesto. También opcional, protecciones extra laterales y llantas radiales. Como os decía, si os vais a meter por lo marrón casi todo el tiempo, convendría un neumático mixto multitaco. Respecto a la altura al suero, comodísima. Yo mido unos 60 y pico y llego perfectamente. Además, está en la altura media. Hay tres opciones de asiento, alto, medio y bajo. Protectores de manetas, también incorporados. Te protegen un poquito del frío. Y la cúpula es regulable, con un gran manubrio, con cuatro posiciones diferentes, que una vez más, con mi altura, me tapa perfectamente el viento. Ayuda a la aerodinámica y a que el viento no suene en tu cabeza y en tu casco. Manetas, con posibilidad de configuración de tres niveles calefactables. Modificable, por supuesto, el movimiento. Iluminación LED 100%. Intermitentes, frenada, luz de posición, luz de carretera y largas. Físicamente parece que nos montamos sobre un armario con ruedas. Sin embargo, es comodísima de llevar. Al tener el índice de gravedad tan bajo, unas baterías muy pesadas abajo, nos permite coger curvas con comodidad, manejarla con una ligereza que asombra. Pantalla retroiluminada, mejorada, con toda la información de temperatura ambiente, consumo instantáneo, autonomía restante y odómetro actual. Por supuesto, tiene control de tracción y sistema de ABS configurable y desconectable. Asimismo, cuenta con una toma de 12 voltios, por aquí. El almacenamiento es otro gran pro de esta máquina. En donde iría al depósito de gasolina, cabe mi brazo casi entero y caben todos estos cables. Un tipo 2 a tipo 2 y un tipo 2 a suco. Asimismo, incorpora dos USB aquí dentro. Adicionalmente, tenemos dos grandes compartimentos laterales que se abren con una llave Allen. La cual está incorporada debajo del asiento. Debajo del asiento, también tenemos un pequeño hueco de almacenamiento para llevar la documentación. Quizá un dispositivo de señalización como balizas o chaleco. Además de algunas herramientas. Asimismo, es capaz de guiarte a tu destino usando la pantalla, por lo cual necesitas conectarla a tu teléfono y marcar un destino. También es capaz de analizar tu trayecto con estadísticas, grados de inclinación, gasto, promedio, etc. ¿Los diferentes usos de esta moto? Pues el día a día es perfecta. Limpita, solo asfalto. Vas al garaje de tu oficina y vuelves a casa. En esta modalidad, cogiendo un poco de ciudad y un poco de interurbano, harás 200 kilómetros sin ningún tipo de problema. Salidas de fin de semana, carretera de 70, 80, 90, un poco de montaña, serás capaz de hacer 170, 180 kilómetros sin problema. Viajes largos, es un poco más difícil. Y en este caso te recomendaría usar el extra que se incorpora en el depósito, en el hueco de almacenamiento, perdiéndolo, obviamente, y incorporar ya sea la batería adicional de 3,6 kWh o el cargador extra que te permite cargar a más de 13. ¿Qué harías por carretera? ¿Solo autovía? Pues a lo mejor eres capaz de llegar a unos 160 kilómetros a velocidades legales. ¿Qué te permitiría? Rodar durante una hora y media, cargar 40 minutos, tomarte un café, seguir, rodar a otra hora y media. Lo habitual probablemente sería hacer un máximo de 450 a 500 kilómetros diarios. Respecto a los modos de conducción, tiene predefinidos cuatro. Eco, más tranquilo. Estándar, el que utilizarían normalmente. Sport, toda la potencia, velocidad máxima y entrega de par instantáneo. Y un modo Rain, recordad que tiene control de tracción y varias configuraciones diferentes. También de ABS. Además, si ninguno de estos modos viene a tu gusto, tienes capacidad de poner dos huecos más y definir tú todo. Velocidad máxima, parque entrega, incluso la frenada regenerativa. Cuenta con regenerativa. Por lo tanto, una vez soltemos la piña de aceleración, parte de la energía vuelve a la batería. Si eres capaz de configurar al máximo la regenerativa, probablemente en una conducción habitual no tendrás que pulsar la maneta de freno. Bueno, Fernando, mucho hablar de la moto. A ver cómo la movemos, ¿no? Vamos a ello. Montarse en un acero motociclas DSR-X es una experiencia placentera. Es comodísimo el asiento, es blando y a la vez duro. En tus nalgas no notarás que llevas cientos de kilómetros encima. Y creedme, tengo otro vehículo de dos ruedas a batería y más de dos horas empieza a ser un suplicio. Sin embargo, con esta, de verdad, muy muy cómodo. Ponerse de pie es aún más cómodo que ir sentado. Los estribos son especialmente anchos. Además, son rugosos, metálicos y se adhieren perfectamente a tu bota. Permitiéndote levantar y tener un control absoluto del movimiento con suelo accidentado. Para gente con gran altura, sin duda, esta es la cero que te conviene. Para gente bajita, como yo, no te preocupes. Llegarás, pensarás que estás moviendo un armario empotrado. Pero en cuanto te pone ese movimiento parece de papel, literal. Está en torno a los 245 kilos, pero el punto de gravedad tan bajo, sobre todo por la batería y motor que básicamente están entre tus pies y tus muslos, hacen que la marcha sea comodísima. Con el peso tan bajo, se hace muy maniobrable. Meterse en curva es alucinante. No solo te ayuda el control de tracción, la frenada combinada a ECBS fabricada por Bosch, sino que simplemente girando un poco tu cadera, el peso hace que la moto se tumbe. Es extremadamente cómoda en carreteras revidadas. En autopista es cómoda, sí. Pero quizás no sea la razón de ser de este vehículo. Para eso ya tienes el modelo SRS, que es una moto es por turismo, con ruedas y medidas y carenado para el asfalto y tirar grandes kilómetradas. Esta DSRX quizás sea el idóneo para ir y volver al trabajo y los fines de semana meterte por caminitos, por roderas, por tierra, para antes del lunes pegarle una lavadita y volver a la oficina como un señor. Para eso es perfecta. La iluminación LED es muy notable. Ayuda a que te vean, a ser visto y a que te alumbre todo el camino a tu paso sin problemas. Relacionado con la posición de marcha, el amplio espacio entre las piernas te permite abrazar lo que sería el tanque de una moto de combustión, de una manera muy cómoda. Esto te va a ayudar a tomar curvas amplias y rápidas con mayor seguridad. El necmático en esta unidad con 5.600 kilómetros está prácticamente nuevo y se adhiere al asfalto como un guante. Ahora voy detrás del ARS, él va grabándome a mí. Otra de las ventajas de la moto eléctrica es la falta de rumorosidad, la falta de vibración. Tú vas en moto escuchando el motor eléctrico y la correa hecha de una resistente aleación plástica y carbono. La falta de sonido hace que vayas escuchando todo a tu paso. Te puedes sentir integrado en medio de la naturaleza, con tu entorno sin molestar a animales o personas que te cruzas en el camino. Fijaos en cómo soy capaz de cambiar el balance de la moto de adelante a atrás, en frenadas y aceleraciones. Observad que fácil es bascular de izquierda a derecha simplemente usando el manillar y dejando caer el peso sobre una pierna u otra. Es realmente ágil y nadie lo pensaría según su aspecto. Si comparamos este tipo de modelo con los existentes en el mercado de combustión, tendríamos que irnos a una BMW GS, Adventure, alguna Triumph Tiger, unos bichos algo más pesados y creo que menos ágiles. Alguno dirá, claro, pero no llega tan lejos, yo puedo recargar gasolina en 30 segundos. De acuerdo, si quieres irte al Cabo Norte, te recomiendo una moto de combustión. Si quieres usarla para conmutar casa-trabajo, si quieres hacer una ruta de fin de semana de 180-220 km, incluso hasta 350 km en un solo día, es totalmente factible. Si quieres hacer viajes largos con ella, te recomiendo que instales la batería adicional o el sistema de carga aún más rápido, ya que así podrás afrontar mayor distancia en menos tiempo. Moverse en carretera con la DSRX es facilísimo, pero ¿y por campo? Es su destino, a través de camino se siente en su salsa. Si vas a moverte con asesoridad por esta parte del mapa y esperas encontrarte peor el estado del suelo, quizás te convenga equiparla con llantas radiales y neumáticos off-road. También, como no, las protecciones laterales e inferiores para mayor protección. Todo este equipamiento te hará el camino adverso más llevadero. En este camino en el que estamos transitando ahora mismo, en este estado seco, con esta configuración se me hace totalmente cómodo, sin problema. Me daría algo más de respeto si hubiera humedad, lluvias recientes o nieve. Para eso, sin duda, a radios y tacos. Este vehículo, marcha con marcha atrás, modo aparcamiento. Te ayudará a dar media vuelta, como ahora mismo, y se me hace cómodo. Es una nueva incorporación desde 2022 a los modelos más modernos. Observad cómo los frenos actúan, la suspensión hace su trabajo y la llanta delantera 19 me hace sencillísimo transitar por este camino. El precio final de esta tremenda jaca, 26.995 euros. Un coste de adquisición inicial alto, pero que si la usas mucho, a medida que vayas a 700 kilómetros, la rentabilizarás. Es difícil, pero se puede conseguir. Cosas malas, este precio de adquisición, considero que es alto, sobre todo en Europa. Cuando te vas a Estados Unidos, no es tan alto. Traérselo a Europa está suponiendo un sobrecoste con respecto a donde nace esta marca, que es en California, Estados Unidos. Otra cosa mala, no dispone de CCS. La batería de 116 voltios impide que se pueda utilizar la tecnología de recarga en corriente continua. Es un gran pero. Te impide viajar más distancias, más rápido, con una recarga aún más potente. Como en otras marcas de la competencia, en que te puede mover en tasas de recarga de 25 kilovatios aproximadamente. Cosas buenas, las baterías son una auténtica roca. Al funcionar a 116 voltios, se exige menos de ellas y la densidad energética que aportan no es tan extrema como en los coches de 400 voltios o en los de 800 voltios. Lo que hace que la durabilidad sea muy grande. Otra cosa buena, es de marca Farasis. Un grande del sector, de hecho Mercedes-Benz tiene parte de este accionariado y Farasis les sirve baterías para algunos de sus vehículos. Y una gran ventaja en España, por la que podéis estar tranquilos, es su red de postventa. Siempre tienes accesorios ahí, en sus almacenes locales. Siempre tienes, sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, incluso Mallorca, Galicia, País Vasco... Tienes un punto cerca donde pasar el mantenimiento, consultar tus dudas... Y para colmo, si esto fuera poco, siempre tienes una comunidad detrás, el Club Cero Motor Secrets de España. Tú puedes contactar con nosotros, porque yo soy parte de ellos, en Telegram. Y la gente está encantada de poder ayudarte y de poder brindarte tu experiencia y te ayudará a escoger esta u otra moto de la marca. Conclusión final, esta es una moto para ir y volver a la oficina, para salirse del camino habitual en los fines de semana y para realizar viajes medianos a cortos. Es muy cómoda de manejar, pese a su gran envergadura, parece ligera movimiento. Yo soy Fernando Tallón, colaborador de Todos Eléctricos, presidente del Club Cero Motorcycles y usuario de vehículos de 2 y 4 ruedas. Yo soy Fernando Tallón, colaborador de Todos Eléctricos, presidente del Club Cero Motorcycles y usuario de vehículos de 2 y 4 ruedas.